¡Ay! Mamacita, cántale a mi corazón Tú vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y si encuentras un amor que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te va más que nadie Si te vas, si te vas, y encuentras una barca que te comprenda Y yo, dame la mega vuelta ¡Au! ¿Me escucha, Mari? ¡Vente! ¡Salsi! ¡Ataca, Sergio! ¡Perú y Puerto Rico! Yo quiero que te vayas ¡Que lo corres! ¡Van aquí! Yo quiero que te vayas Para ti